Esta banda de narcotraficantes tenían dentro de sus actividades la exportación de cocaína y marihuana a cinco países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Holanda, Francia, Perú y Venezuela y para ese efecto alias el capo, el cabecilla de esta banda tenía sus propios invernaderos en el Cauca y tenía negocios igualmente con varios grupos delincuenciales entre ellos los del clan del Golfo. Esta organización de la cual fueron capturados 16 de sus integrantes tenía igualmente el mercado local, tenía producción para el mercado local de marihuana y cocaína y distribución de esos elementos en varias ciudades del país como Bogotá, Cali, Medellín y varios municipios cercanos a Bogotá. Esta investigación que durante 15 meses se realizó bajo la dirección de la Fiscalía General Nacional de la Nación se materializó con allanamientos y registros en varias ciudades y varios poblados de Colombia. Fueron operaciones realizadas en Armenia, en Bogotá, igualmente en los municipios de Soacha, Caloto, Toribío, en el Cauca, Santander de Quilichado en el Cauca y también algunos municipios de Cundinamarca. Aquí fueron capturadas estas 14 personas que, perdón, 16 personas que están siendo judicializadas por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y porte de estupefacientes, porte de tráfico y uso de armas de fuego.